La presidenta de la Comunidad de Madrid ha denunciado maltrato del gobierno a la capital en el reparto de fondos por ser la única comunidad que crece sin subir impuestos. Isabel Díaz Ayus ha vuelto a destrozar este lunes al presidente del gobierno por su fijación con Comunidad de Madrid. Lo ha hecho en una entrevista en 13 en la que ha denunciado de una forma clara y tajante que Moncloa está repartiendo los fondos europeos y modificando los repartos autonómicos con criterios políticos poco o nada, objetivos que dejan a Madrid en inferioridad de condiciones con respecto a otras comunidades como Cataluña. De hecho, la presidenta madrileña ha llamado a las cosas por su nombre, y ha afirmado que con los fondos de Sánchez se está financiando al independentismo, pero claro. El PSOE necesita los apoyos de ERC en el Congreso, y eso hay que pagarlo de alguna forma, si al menos me dijeran que el dinero va a pagar la sanidad, la educación, pues aún bueno. Pero el dinero destinado en los presupuestos generales del Estado a Cataluña es para pagar la corruptela independentista. Además, Ayuso ha denunciado que Sánchez tiene una absoluta fijación con Madrid, y ha barajado dos posibles explicaciones, que con menos financiación estatal Sánchez pretende forzar al gobierno regional a subir los impuestos, algo que ha insistido que no va a hacer, y por otro lado, que los datos económicos positivos que reflejan el buen gobierno del PP en Madrid le saquen los colores a Sánchez. Una economía que Ayuso ha calificado como imparable, en nuestra comunidad no damos golpes de Estado. Muchas decisiones como financiar parte del transporte público, lo deciden ellos pero lo pagamos nosotros. Así nos tenemos que defender en los tribunales. La economía de Madrid, aún así, es un motor aunque lo intenten frenar. Somos una región con menos burocracia, sin impuestos propios, con libertad de horario de apertura. No es tan fácil de parar a Madrid, ha dejado claro Ayuso. La economía de Madrid, también se convirtieron al alcaldesa de justicialing shipping Ya şöyle content...